Hola, bienvenidos a mil eventos. Mi nombre es Marlin Pereira. Hoy vamos a empezar con algo tan básico como cómo agarro mi cámara. Hay gente que se la cuelga por acá. De repente hay gente que agarra la cámara así, así de costadito mejor dicho, así. Y la manera en que yo la agarro es, y me parece la más correcta, es poner la mano izquierda extendida, apoyar la cámara sobre la mano, con el codo hacer un poquito de presión sobre mi cuerpo para que esté estable. Y ahí sí, enfocar y disparar. Es importante como nosotros agarramos la cámara, porque si la agarramos así nomás, la cámara queda más libre y ahí hay movimiento y ahí puede ocurrir la trepidación o la famosa foto movida. Sin embargo, si uno se mantiene estable, puede conseguir mejores resultados. No solamente la posición en que agarramos la cámara es importante, sino también cómo ponemos todo nuestro cuerpo. Lo mejor sería transformarnos en una especie de trípode humano, separando un poquitito las piernas. En este caso voy a poner una atrás y otra adelante. Agarrando la cámara como indiqué anteriormente, sobre la mano izquierda apoyada la cámara, con la derecha, tomamos donde está el disparador y el codo lo ponemos en el cuerpo. Flexionamos un poquitito, controlamos un poco la respiración cuando vamos a disparar, tratamos de aguantar la respiración totalmente y ahí sí, disparar. Y ahí nos aseguramos de que la foto no va a salir trepidada, por lo menos por nuestro movimiento. Si sale movida en este caso, tal vez sea que tenemos una velocidad incorrecta que no alcanza nuestro cuerpo como para mantener la cámara estable y ahí pasamos a necesitar un trípode o apoyarla sobre algún lado donde quede firme sin ningún tipo de movimiento. Otra parte también importante para que las fotos no salgan trepidadas o movidas es tener en cuenta la distancia focal que tiene cada lente. Lo conveniente, por ejemplo, lo que a mí me funciona es que la velocidad sea por lo menos el doble de la distancia focal que tiene el lente. En este caso es un 85 milímetros y yo para sacar una foto donde sé que la voy a sacar sin trípode y no me va a salir movida o trepidada, la saco en 160 de velocidad para arriba. Un segundo dividido 160 para arriba, unos 160, 200, 250, 400 y así sucedidamente. Si saco con velocidades menores, 125, 100, seguramente la mayoría me salgan movidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!